¡Hola! ¿Cómo están? Aquí Pendo del Espacio. En esta ocasión voy a hablarles de Impact Winter, un juego primeramente independiente, desarrollado por el estudio Mojo Bones, pero publicado y distribuido por Bandai Nanko y es justamente la filial latinoamericana de la conocida compañía japonesa la que me ha enviado la versión digital consolera, en este caso para Xbox One X. Aclaro esto porque el juego ya había aparecido en una primera edición para PC vía Steam Greenlight en 2017. Con Impact Winter estamos ante un juego RPG basado en la supervivencia, en la gestión de recursos y en la exploración. La premisa de este título va de que un asteroide colapsó sobre nuestro planeta y el mundo se ha transformado entonces en el invierno de nuestro descontento y también en el de los personajes con los que se tendrá que ver Jacob Solomon, el protagonista de esta estratégica aventura que destaca más que nada por ser una alternativa poco común en el catálogo tanto de One como de PlayStation 4 y el cual le haría bastante bien al catálogo de Nintendo Switch. Volviendo a la historia de Impact Winter, nos pondremos en las pieles abrigadas de Jacob Solomon, con quien encontraremos una iglesia enterrada bajo la nieve que alberga a otros cuatro sobrevivientes, cada uno de ellos con su historia, características y habilidades, y que además poseen una especie de robot dron llamado AcoLite, un aparatejo que ha recibido una transmisión externa que no es otra cosa que un mensaje de esperanza el cual dice que en los próximos 30 días serán rescatados. Obviamente, y acompañado de este droide volante, nuestro objetivo principal será el de aguantar y mantener con vida a los colegas de turnos durante todo ese mes. Como les decía, lo estuve jugando en Xbox One X y el primer contacto con el juego me ha hecho sentir que la consola le queda un poco grande porque es un título con el que noté ciertos tiempos de cargas demasiado elevados, por momentos hay bajas de frames, y al menos en ese primer contacto tampoco di con ninguna introducción cinemática o de ningún tipo, más que la de las conversaciones iniciales de los personajes que por supuesto comienzan presentándose cada uno de ellos con nombres y con rol dentro de este pequeño equipo, pero que no construye de entrada una bienvenida al desafío que sí promete el juego. Gráficamente tampoco me ha impactado, para usar una palabra sugerida desde el nombre del juego, y esto quizás porque la perspectiva aérea que se ha elegido para contar esta historia suele ser demasiado lejana, salvo en algunos momentos puntuales donde la cámara se acerca un poco y vemos mejor en los detalles de los personajes, la cámara cenital causa un distanciamiento de entrada que en ningún momento se revierte luego, y esto pasa tanto con el personaje principal como con los secundarios. Esa decisión técnica no sería un mayor problema si estuviésemos ante un juego 100% de exploración del terreno, un juego de aventuras o más de estrategias con el entorno, pero en Impact Winter la relación social, el diálogo con el resto de los personajes ocupa un lugar muy muy importante y el no poder acercarnos a esa interacción nos desconecta, hasta que vamos perdiendo de a poco el interés en lo que tienen para decir y hacer esos personajes, que además están viviendo una verdadera tragedia que el juego no logra de transmitir. Sus problemas, sus estados de ánimos, sentimientos y decisiones solo se presentan con las diferentes ilustraciones que tiene el HUD y los menús del juego, un diseño de personajes para esas ilustraciones que sí están muy bien, con una estética bastante particular. Leí por ahí que a muchos les remite a los afiches de la película The Thing de John Carpenter, y para mí, en realidad, lo que creo que más retrae a la película es el diseño del personaje de Jacob Solomon, que tiene un aire a R.J. McCready, el personaje interpretado por Kurt Russell en la cinta. Pero dejando de lado la estética para esas imágenes de diálogos, esto tampoco poseen voces, por lo que la banda sonora pasa a ser más que nada música y ambiente para cuando el personaje explora los alrededores, y esto también puede llegar a cansar y ayudar a la monotonía general que rodea todo el sistema de relaciones entre el protagonista y sus colegas sobrevivientes. En cambio, el andar, el explorar, el terreno, sí está mucho más conseguido, la cámara aquí sí ayuda, el tener una perspectiva aérea lejana nos sitúa mejor en el escenario, apreciamos además los efectos de luz que están muy bien conseguidos, y que dependen también de cómo ACO Light nos vaya marcando el camino. A propósito de nuestro compañero Robot Drone, tendremos que aprender a economizar sus recursos de la mejor manera, porque al aparatejo se le va agotando la batería, y si esto ocurre perdemos el GPS que lleva el robot, y que nos hace de mapa ambulante, porque si bien nuestra tarea es salir a explorar para conseguir suministros que nos ayuden a mantener con vida a los cuatro colegas, obviamente tendremos que volver una y otra vez a la iglesia a llevar esos objetos que a su vez están almacenados en un inventario un poco incómodo que nos provee el robot ACO Light. Lo bueno es que cuando lleguemos a la iglesia, y de manera mágica, la batería de ACO Light se carga y nosotros podremos salir nuevamente al ruedo. Si me pongo molesto, podría ahondar, además, de que me hace un poco de ruido que nuestra base, la iglesia, sea el lugar en donde se llena de energía y de luz, nuestro robot llamado ACO Luz, y que además sea el lugar ideal de refugio que mantiene a salvo la esperanza de estos cuatro desconocidos. No sé, los de Mojo Bones podrían haber elegido una cueva, o un hotel abandonado, o un centro comercial. En fin. En definitiva, Impact Winter es un juego un poco frío, y perdón por la obviedad del chiste, al que le cuesta presentar el desafío de la supervivencia tanto desde la narración como desde la narrativa. Y sobre todo en la narrativa, es muy pobre la manera en la que el juego te hace saber sobre el estado y los sentimientos de los personajes. Simplemente lo resuelve con un mensaje en el hat, un pop-up de advertencia, de que a fulanito en la iglesia se le está acabando la energía, está de mal humor o ha decidido irse a dormir. Es decir, nuevamente la narrativa nos aleja de la narración para contarnos hechos que tienen que ver con los objetivos de supervivencia y de gestión del juego, pero no los incorpora al relato, los deja flotando en una ventana. Hubiese sido lindo, por ejemplo, que como metáfora narrativa, el temporal o la tormenta de nieve se vuelva más intensa y peligrosa cuando la salud o los estados emocionales de los personajes están bajos. Aún con todo, Impact Winter, como decía al principio de este video, es una alternativa interesante, sobre todo para los amantes de este tipo de juegos, y sobre todo también porque es un tipo de juego que no abunda en catálogos digitales, y mucho menos en catálogos de consolas. Así que, bueno, soy Pendo del Espacio, nos estamos viendo en otro video de Anacro Games. ¡Suscríbete al canal!